Psicomérico como extradición de la institución, siempre trabajando en lo que es la prevención del cáncer genitomamario, principalmente lo que es el cáncer de mama. Por suerte hemos tenido un gran apoyo por parte de todo el personal y de toda la sociedad en formar esta actividad que estamos haciendo para el día sábado, que está organizando el doctor Carlos Arríguez, jefe del Departamento de Cirugía y Mastología, el cual le va a pedir que nos explique bien en qué consiste todo esto. Muchas gracias. Doctor, usted va a estar a cargo de esa charla. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué se va a hacer énfasis? Bueno, como decía el doctor Bajian, Comeri siempre se ha preocupado básicamente en dos aspectos. La calidad y la seguridad del paciente en su asistencia y en el área de prevención. La Policlínica de Mastología de Comeri hace 10 años que funciona. Es una policlínica dirigida a toda la población y enfocada básicamente a la detección precoz del cáncer mamario. Eso es una premisa que tenemos en nuestro trabajo en Comeri, desarrollar la prevención. El día 19 de octubre es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. En base a esa situación, Comeri organiza una jornada dirigida a toda la población, a todas las fuerzas vivas, tendiente a concientizar la gravedad sanitaria que constituye el cáncer de mama en todo el mundo, pero fundamentalmente en nuestro país. El cáncer de mama es el cáncer que causa mayor mortalidad en la población femenina y se estima que una de cada 10 mujeres en su vida puede desarrollar un cáncer de mama. Nuestro trabajo de prevención está dirigido fundamentalmente a la detección precoz del cáncer de mama. ¿Qué quiere decir eso? Detectar, diagnosticar estas lesiones en una etapa precoz donde nosotros podamos enfocar un tratamiento dirigido a la curación de esta enfermedad. Es por eso que todo este trabajo de concientización se basa fundamentalmente en tener la capacidad a través del autoexamen detectar esas pequeñas lesiones y concurrir a un centro de mastología donde pueda ser evaluada la distinta población que tienen factores de riesgo que puedan llevar a que esa población debe ser estudiada en forma diferente. Gracias. 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 Gracias.